Tres motocitos. Vamos a ver recuperación de vehículos. El teletero Rafael Aventura grabó con relación a estos motores que fueron robados. Es bueno que a aquellos que se les piden sus motores, les roban sus motores, pasen por recuperación de vehículos. Si hay muchos motores y quizá el suyo esté ahí, pasen por recuperación de vehículos. Veamos. El teletero Rafael Aventura El teletero Rafael Aventura El teletero Rafael Aventura Bien. Bien. Bien.